Calculando el calendario mentalmente. Aprendiendo la secuencia de días del 1 al 31. La primera cosa que necesitamos aprender para calcular el calendario mentalmente, es aprender la secuencia de los días en orden vertical. Esto nos permitirá alcanzar todas las semanas rápidamente para cualquier día, también nos permitirá obtener todos los números de días para cada día de la semana. La única otra cosa que nunca debemos olvidar es el nombre de día de semana en el que comienza el mes, y también el número de días de ese mes. Simplemente debemos memorizar eso, y normalmente es suficiente memorizar eso para el mes actual. A medida pase el tiempo, nos resultará más rutinario recordar esos detalles. Tenemos meses con 28, 29, 30 y 31 días, pero si aprendemos la secuencia de 31 días, podremos calcular cualquier día de meses más cortos. La siguiente es la secuencia verbal que necesitamos aprender. Una única línea es la secuencia para un único día de semana. El mes puede iniciar en cualquier día, así que la secuencia para el día 1 o el resto de días puede caer en cualquier día de semana. 1, 8, 15, 22, 29, 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24, 31, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26, 6, 13, 20, 27, 7, 14, 21, 28. Simplemente memoriza los números anteriores y mira si puedes luego inspeccionar el calendario para el mes actual y hacer concordar esta secuencia con la secuencia para el mes en cuestión en que estás interesado. Solo hay 7 días de la semana, así que esta lista solo puede empezar en 7 formas diferentes, pero esta misma secuencia se usa siempre para las 7 combinaciones. Ahora mira si puedes determinar el primer día de semana sin ver el calendario, y también el último día. Practica con otros días a medida que los necesites. Determinando el último día. Tenemos meses con 28, 29, 30 y 31 días. Los meses de 28 días terminan el día de semana antes del que empezaron. Los meses de 29 días terminan el día de semana en el que empezaron. Los meses de 30 días terminan el siguiente día de semana del que empezaron. Los meses de 31 días terminan dos días de semana después del que empezaron. El primer día del siguiente mes es simplemente el siguiente día de semana para cualquiera de los últimos días de semana que acabamos de describir. Ahora mira si puedes calcular el último día de semana para este mes y luego el primer día de semana para el siguiente mes al avanzar al siguiente día de semana. Ahora también trata de calcular el día de semana de varios cumpleaños o días de semana de fechas en las que necesites terminar o pagar algo. También trata de calcular los días de semana para el sábado o domingo siguientes. Gracias. 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 Gracias.